La Fiscalía de Jalisco informó que un cuarto implicado en la alteración de la escena del homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido el pasado 18 de diciembre. En el restaurante Bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, fue capturado por agentes investigadores. Se trata de Juan Orlando N., de 24 años, quien fue ubicado en calles de la colonia Zona Hotelera Norte, en el municipio de Puerto Vallarta. El hombre contaba con una orden de aprehensión que solicitó el agente del Ministerio Público. Juan Orlando N. quedó a disposición del juez que lo requería y en audiencia inicial el Ministerio Público lo imputó por el delito de encubrimiento. Será en las próximas horas cuando se resuelva su situación legal debido a que se acogió al término constitucional de 144 horas. Esta es la cuarta captura que realiza la Fiscalía del Estado por alterar la escena de los hechos. Además se informó que las acciones que se han realizado desde el día del asesinato han permitido a personal de la Fiscalía del Estado localizar restos de la alfombra que fue retirada por trabajadores del restaurante Bar, en un predio, por lo que será analizada por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También se logró asegurar la camioneta en la que transportaron la alfombra, a la cual se le realizarán diversos peritajes. La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de investigar a fondo los delitos para dar con los responsables del crimen del exgobernador.